La trágica muerte de Monique Spear y de su esposo sigue generando reacciones aquí en nuestra ciudad de Miami. La comunidad venezolana también ha lamentado lo sucedido y ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la seguridad en su país. Luis Alfonso Fernández nos ha preparado este nuevo reportaje sobre el asesinato de Spears. Como venezolana me siento indignada, aterrorizada, triste con esta noticia. Dolor, rabia y desconcierto muestran algunos venezolanos residentes del sur de la Florida por la pérdida de Monique Spear y su pareja. Me da mucha tristeza, mucha impotencia de que todavía nosotros los venezolanos no reaccionemos ante tantas cosas feas que están ocurriendo en nuestro país. Horrible, así está el grado de inseguridad en Venezuela, que nadie se escapa. Recuerdan que Venezuela cambió en los últimos 14 años de gobierno socialista, ocupando ahora los primeros lugares de violencia en todo el mundo. Que la comunidad internacional abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando y que alguien trate de hacer algo, alguien trate de ayudar a nuestro país. No sé de qué manera, la verdad es que la impotencia que uno siente es tan grande y el terror de la inseguridad que hay, que ya uno no sabe ni qué opinar, pero honestamente es muy triste. Responsabilizan directamente a las autoridades venezolanas de lo que califican de desastre en materia de seguridad. Uno que está fuera, ve día a día cómo el país se va deteriorando, el gobierno no hace absolutamente nada, no le interesa hacer absolutamente nada en beneficio de la población. Lamentablemente vemos que el país ha caído en un hueco bien profundo. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.